Nos vamos a Miami para conectar con mi compañera Elizabeth Pérez y lo más destacado de la información deportiva. Buenas noches, Eli. Muy buenas noches, Gaby. Y bueno, la Copa Mundial Femenina 2023 está ahora entrando en una de sus etapas decisivas y la esperanza de nuestro continente es la selección Colombia que a pesar de haber caído ante Marruecos en su último partido de la fase de grupos, avanzó a octavos de final como líder del grupo. Nuestro compañero Camilo Montoya nos va a ampliar. Elenca que ha sido revelación en este torneo. Y con esto llegamos al final de la información deportiva, pero los espero en breve en Deportes CNN con el resumen completo mundial. Gaby. Te vamos a acompañar. Gracias, Elizabeth Pérez desde Miami. Regresamos.